Bienvenidos a Mietres ¿Pero qué dices? ¡Si es el mío! Bienvenidos a Mietres Bienvenidos a Mietres de Leogard 2022 Q1 y Q2 del 2023 Hoy anunciaré series, proyectos y miniseries que se harán en el canal en los siguientes casi un año ¿Alguna pregunta? Oye, ¿y la serie que anunciaste el año pasado que nunca hiciste es Mundo Leonard? ¿Qué pasará con ella? Tienes razón Dentro traer Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para ver qué os parece. Dentro trailer. leas. En fin. Dije que era muy corto. Ya subido. Ya subido dos vídeos. Y la verdad es que. No hace falta trailers. Que os ha gustado. Cuál es el trailer que más os ha gustado. Tenéis ganas de las series. Por todo eso. Os agradecería. Por los comentarios del vídeo. Estaré leyendo todo. Muchas gracias a los que han participado en el vídeo. Y yo creo que ya por aquí. Vamos a conectar el E3. ¿No? ¿No? No? No. No. Gracias por ver el video.